Tiene que ver con un trabajo ya que venimos realizando con la Universidad Nacional de Río Cuarto, sobre todo en este objetivo de avanzar en un mapa de suelo provincial, que bueno, que es una materia pendiente, que nosotros a través de un acuerdo con el INTA y las universidades hemos avanzado. Hoy estamos cumpliendo una etapa y firmando esta carta de intención para terminar sobre todo la zona de competencia de la universidad que es nuestro sur de Córdoba. Así que bueno, nos pone muy contentos y orgullosos de poder seguir articulando políticas públicas con la Universidad de Río Cuarto, con la Facultad de Ciencia Agropecuaria, pero también sobre todo con la cátedra de suelo que tiene mucho prestigio y muchas trayectorias en nuestro sur de Córdoba. ¿Y en qué áreas abarca este mapa? Y abarca toda la provincia de Córdoba. O sea, nosotros lo que queremos es tener un mapa de suelo que se pueda necesitar en cualquier momento para avanzar fundamentalmente en la toma de decisiones. Hoy es un insumo fundamental saber qué tipo de suelo tenemos. Y en ese sentido, este trabajo que estamos haciendo, que es un trabajo prácticamente predial, nos va a dar la posibilidad una vez también que lo digitalicemos, que tengamos toda la información, insisto, para cualquier toma de decisiones, para el ordenamiento territorial, para el tema tributario, para el tema de avanzar fundamentalmente en decisiones productivas que el productor y la provincia tienen que tomar.